Yo me he dedicado ciclos de mi vida primero a investigar las cantabras. Bueno, hay muchas preguntas. ¿Caristios, Autrigones y Vascones eran aliados de Roma? Parece que sí. De hecho, la guardia personal de Augusto eran vascones, antes de que fueran germanos, pero en un principio es lo que dice su etonio. Sí, parece que están estos en la órbita. Parece que los vascones, de hecho, no sé si Calagurris era una ciudad que en principio se cita como Verona y luego pasa a ser vascona y se ha interpretado como que es una cesión que le dan los romanos a sus aliados. Parece que, igual que hacen los españoles en América con los trascaltecas y con los polacas, aprovechan todas las rivalidades preexistentes para tener auxiliares. Y bueno, sí, parece que Autrigones, Várdulos, Caristios y Vascones sí que podían estar más aliados de Roma. De hecho, Pompaello la fundó Pompeyo y sin ninguna campaña militar que fuera reseñable. ¡Vámonos! Gracias.